Disfrute de su cántico espiritual con el grupo musical Fuego del Altísimo Que él está en ese lugar, amén Adórele al Señor con todo su corazón, amén Que su espíritu se conecte a la presencia del Señor en esta hermosa noche, aleluya Te adoramos Jesús, te bendecimos Señor Bienvenido eres, Espíritu Santo, a este lugar Señor Bienvenido eres, amado Dios, porque tú estás aquí Señor Bienvenido eres, presencia de Dios, vení, paseate en ese lugar Señor Te adoramos Espíritu Santo, te bendecimos, amado Dios Tu palabra dice Señor que donde está tu espíritu haya libertad Dios Señor queremos tener toda la libertad de alabarte Dios Toda la libertad de bendecirte, amado Espíritu Santo Recibe la gloria en esta hermosa noche, oh Dios Vamos mi hermano, empieza a darle la gloria, Señor, aleluya Te bendecimos oh Jesús Te adoramos, te adoramos, te adoramos Espíritu Santo Si tú puedes adoramos, te adoramos, te adoramos, tenemos oh Jesús Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Vamos, fíjalo, que se escuche bien fuerte, mi Señor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Y una razón para amar Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que soy sintiendo Y yo encontré mi dulce amor Y eso es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor O a mi hermana, dile contando a tu corazón El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar El corazón me late sin parar Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar El corazón me late sin parar Y uno que me ha dicho El corazón me late sin parar Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que soy sintiendo Y yo encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Vamos a decir el corazón Aleluya El corazón me late sin parar Vamos a decirle a aquel que le dio mi vida A aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Aleluya Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Vamos a decirle con todo tu corazón Mi hermana, el Señor Yo tengo un nuevo amor Le jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar A aquel que le dio mi vida Acá que le dio a mi vida Una razón para amar Dile Jesús, mi amor, mi amor Dile Jesús, mi amor Jesús, mi amor, mi amor Mi dulce paz Jesús, mi amor, mi amor, mi dulce paz Vamos a decirle mi hermano Jesús, mi amor Dios, mi amor, mi amor, mi amor Dios, mi amor, mi amor Quizás hay momentos en los que nos sentimos solos Todos, así que ya no tenemos fuerza Pero vamos a decirle a mi amor Vamos a decirle a mi amor Vamos a decirle a mi amor Espíritu Santo Vamos, mi hermano Dile fuerte Anhelo conocerte Espíritu Santo Vamos, que le escuche Mi hermano Anhelo siempre estar cerca de ti, Señor Señor, te fallamos y pecamos Dios, somos imperfectos Delante de tu presencia Nada tenemos Todo lo que tenemos es tuyo, Señor Vamos, levanta tus manos a los cielos Vamos, levanta tus manos a los cielos, mi hermano No nos conformemos con lo que tenemos Pidamos de eso aún más al Señor que está aquí Vamos a decirle, Señor Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Anhelo conocerte Espíritu Santo Así le anhelo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que te falla Tu presencia Me da Todo lo que hay en mí Vamos, mi hermano Dile Mas yo sé que te falla Tu presencia Tienes cuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Dile como paloma Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite Como aceite derramado Pújeme Como fuente de agua viva Saciar mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Anhelo conocerte Espíritu Santo Como es mi hermano Dice el Señor Anhelo siempre estar cerca de ti Vamos, díselo con todo tu corazón Mi hermano Anhelo con el Espíritu Santo Dice el Señor Alejo siempre estar cerca de ti Alejo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que te he fallado Tu presencia Vamos, díselo con toda tu fuerza Mi hermano Aleluya Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Vamos, díselo con aceite Como aceite derramado Pújeme Como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Saciar mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Vamos, díselo fuerte Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Ven y purifícame Vamos, díselo fuerte Vamos, díselo fuerte Con tu gracia Como fuente de agua viva Se cierra mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Vamos, díselo fuerte Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Vamos, díselo fuerte Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Vamos, díselo fuerte Vamos, díselo fuerte Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Soy aquel que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Cuando dicen Aleluya